Cumbia Con la fiebre musical de México Hoy será distinto, no te haré llorar Te daré mi amor sin condición Fueron tus promesas Hoy será distinto, todo cambiará Yo seré el amor que tú esperabas Tus labios dijeron Nada fue cierto, solo palabras Te burlaste nuevamente y sin piedad Nada fue cierto, solo promesas El amor no es como tú, lo quieres dar No, 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 no DJ Pore Hoy será distinto, te haré muy feliz Yo seré tu amor eterno Lo dijiste así Hoy será distinto, yo te haré olvidar Yo seré tu amor sincero, tú lo prometiste Nada fue cierto, solo palabras Te burlaste nuevamente y sin piedad Nada fue cierto, caí en tus redes Nuevamente estoy llorando Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Miguel Pineda Esta es tuya Nada fue cierto, solo palabras, te burlaste nuevamente y sin piedad Nada fue cierto, caí en tus redes, nuevamente estoy llorando por amor Por amor, por amor